Tell me why, I'm so lost without you And tell me why, I'm so lost without you Solo me queda agradecerte por el tiempo que me diste Por esas sonrisas en aquellos momentos tristes Los kilómetros marcados con esos miles de temas Confiabas en mí y me contabas tus problemas Aquella cena cuando conocí a tus padres Aquella cita en la que llegué súper tarde Y me esperaste con la lluvia y con carita de ilusión Extraño cosas de las cosas que fueron y ya no son Cómo duele conocer de nuevas cosas sin ti Duele que a ti no te duela, ya me canse de insistir Pero tú sabes bien, mi felicidad de ti depende Compartido mi dolor pero pues nadie me comprende Yo sigo aquí, solo el recuerdo me acompaña Diario preguntan por ti, mis sobrinos ya te extrañan Cómo decirles que ya es otro el que te besa Cómo explicarle al corazón que no regresas Sigo soñando en que mañana vendrás Siguen tocando al corazón pero él dice que ya no está No puedo ni salir, casi muero, ¿pa' qué te miento? Me dijiste yo te llamo y sigo esperando el momento Yo te llamé y me rechazaste varias veces Tengo que entender que ya no me perteneces Que no hay remedio, termino la relación Solo espero que con el que estés te ame más que yo Aquí en la sombra lejos de la luz del día Las horas se hacen largas, suspira la melancolía Solo te abrí mi corazón, te lo di todo en exceso No me ocupé por el final, me preocupé por el proceso Oigo sin escuchar, voy sin saber a dónde Busco felicidad pero de mí siempre se esconde Amor se llama el juego estúpido y extraño Donde un par de ciegos juegan siempre a hacerse daño Perdí esta vez, solo quiero jugar de nuevo Dormir y olvidar todo el dolor que dentro llevo Gracias mi amor, mi cielo, gracias por todo Diste luz a mi vida, agradezco de cualquier modo Me cansaré de llorar, me cansaré Siempre te voy a recordar, mi amor Nunca te olvidaré, solo recuerda Si no te quiere no te enteras Y entre más amor le entregues más dolor El que te llevas, cuídalo muy bien Porque el planeta es un abismo Donde quieres y si quieren te pueden hacer lo mismo Mientras me sonrío y me adapto a mi realidad Donde el sol es sombrío y embellece mi soledad Ya no me importa, terminará el dolor profundo Me quedo con lo que dijiste, tú eres el mejor del mundo Y me resigno a dar la última despedida A la que dio felicidad, a la que iluminó mi vida Te llevó a volar y te dejó que eres de lo alto Te andaste y que ibas a salir herido El mejor herido que he dormido, como hasta ahora Te gusta sufrir A veces una herida te recuerda que estás vivo Es esto el amor Mi estúpida muerte es esto ¿Cómo explicártelo pobrecita si entendieras eso estarías viva? ¿Cómo explicártelo pobrecita si entendieras eso estarías viva? Gracias.